Si amas a tu perro, seguro que te interesan las top 12 cosas que odia y que seguramente estás haciéndole sin darte cuenta. Estoy seguro que quieres que esté sano y feliz junto a ti durante muchos años, así que en este vídeo vamos a revisar las top 12 cosas que odian y que nunca deberías hacerles. Antes de empezar, decirte que en la descripción del vídeo te dejo link a un vídeo oculto donde te explico las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso o por las que tu perro muestra problemas de comportamiento. También te hablo de sus soluciones. 12. Dejarlo solo en el auto. Esto es especialmente importante durante las estaciones cálidas, ya que el coche, incluso estando a la sombra, acumula muchísima temperatura. Esta puede subir fácilmente a cuotas de entre 47 y 70 grados. Los perros no sudan y son mucho menos eficientes que nosotros regulando la temperatura corporal. Un perro dentro de un coche al sol puede morir asfixiado en pocos minutos. 11. Utilizar timing erróneo constantemente. Un mal timing se produce si le das el premio antes o mucho más tarde de que haga lo que quieres. Lo ideal es premiarle durante o justo después de la acción deseada para que tu peludo entienda. Si utilizas un buen timing evitarás que tu perro tenga una incómoda sensación de confusión cuando te comunicas con él. 10. Darle de comer dulces. Para el perro el azúcar es un potente tóxico, ya que dispara la producción de insulina en el páncreas. Esta retira todo el azúcar de la sangre y puede así provocar sedias y proglucemias y problemas hepáticos. 9. Darle de comer picante. Deberías pensarlo dos veces antes de darle picante a tu perro, ya que aunque algunos perros son más tolerantes, el picante le suele causar molestias como dolor de estómago, diarrea, gases y sed excesiva. 8. Ir en contra de sus instintos o de su naturaleza. La mayoría de perros fueron seleccionados con una finalidad orientada al trabajo. A algunas les gusta morder, a otras cazar, a otras seguir un rastro, transportar objetos en la boca, etc. Si tu perro pertenece a alguna de estas razas, deberías proporcionarle juegos adecuados para satisfacer sus instintos. De esa manera evitarás que tenga sensación de frustración o, peor aún, que muestre problemas de comportamiento. 7. Utilizar el castigo físico. El castigo físico tiende a bloquear a tu perro. Además, genera miedo e inseguridad y deteriora mucho el vínculo entre tu perro y tú. Si lo estás utilizando, deberías plantearte aprender sobre educación canina respetuosa, pues tu perro entenderá lo que esperas de él y te obedecerá de buen grado. 6. No estimular suficientemente a tu perro. Tu perro necesita realizar actividad física diaria, acorde a su edad y a su nivel de energía. También necesita sentirse útil y tener retos mentales. Para ello, puedes entrenarlo en alguna habilidad, entrenarlo en obediencia o realizar alguna actividad formando equipo con él. 5. No llevarlo bien asegurado en el auto. En caso de accidente a 50 km por hora, un animal multiplica por 35 su peso, por lo que es peligroso llevarlo suelto o mal sujeto, ya que en caso de colisión puede impactar contra alguna estructura u ocupante del vehículo y recibir o causar daños muy graves. 6. No ser coherente y no mantener el mismo criterio para las cosas. Por ejemplo, o siempre se puede subir al sillón o nunca se puede subir. Si hoy no se lo permites, pero mañana sí, tu perro no entenderá qué debe o puede hacer y esto puede causarle confusión e inseguridad. También es muy importante que toda la familia esté de acuerdo en qué se permite y en qué no se permite. 3. Castigar con rabia y gritar. Muchas personas castigan con rabia y gritan a su perro. Esta manera de actuar le estresa mucho y compromete la comunicación y el vínculo, además de generar miedo e inseguridades. 2. Dejar a su alcance objetos dañinos como medicinas, tornillos, cuchillas o ropa interior usada. Muchas sustancias y objetos que tenemos en casa de manera habitual pueden poner en grave riesgo la salud de nuestro perro, ya que tienden a explorar su entorno y se sienten atraídos por lo desconocido, lo olfatean, lamen y en ocasiones lo ingieren. La mejor estrategia siempre es prevenir. Para evitar accidentes conviene saber qué productos y objetos pueden ser peligrosos y mantenerlos fuera del alcance de nuestro perro. 1. Castigar o reñir por un hecho pasado. Nunca debes castigar a tu perro por algo que ha sucedido hace rato. Aunque te parezca que lo entiende, puede dañar mucho la relación entre vosotros. Si quieres explicarle que no ha de hacer algo, tienes que hacerlo en el momento justo en que aparezca la conducta que no quieres que se vuelva a repetir. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link al vídeo oculto donde te explico los tres motivos por los que tu perro no te está obedeciendo y por los que tu perro muestra problemas de comportamiento y también te hablo de sus posibles soluciones. Y si conoces algún error que solemos cometer y que yo no he mencionado, gustaría que lo dejases abajo en los comentarios. Me gustaría saberlo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!